Música Bueno, a la que vamos a dar la primera coronación es Miss Elegancia Estamos llamando para que suba, es Leandro Pitón, Alicia Martino, Condoleo Celeste y Condoleo María José Se corta el aire Se corta el aire Mi manca el fiato, eh Sacamos la música Sacamos la música Bueno La banda La banda La banda El hombre más lindo de acá Mi oficio Mi oficio Es el más lindo Chicas, es el más lindo pero tiene novia Bueno Leandro La banda La corona Alicia Martino Las flores Condoleo Celeste Y los regalos Condoleo María José Bien Entonces vamos a nombrar Y vamos a decir que el jurado Decidió Vamos a hablar Les conté del programa de radio, no? Ah, no lo van a escuchar Muchísimas gracias por venir Lo despedimos a todos ustedes Bien Esto es suspenso Hasta las 3 de la mañana estamos aquí Lo dice usted señora Yo no Voy a hablar del té Yo sé hablar del té Quiere que hable del té No, no, no Está sufriendo demasiado Eh, bueno Mi simpatía No Sí, Miss Elegancia Está puesto Bueno Acá hubo Un desliz Bueno, pero no importa No, no, no Está bien, está bien Vamos a guiarnos por lo Lo del jurado Por favor Eh, Miss Elegancia Es la participante Número 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 Es de Catanzaro Calandria Participante Número 8 Caterina Alexandra Lúdice Miss Elegancia La Elección de la Reina del Sur 2019 Al centro del escenario, muchísimas gracias Las flores Aplausos 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 Pilar Jiménez Pilar Jiménez Saben que Pilar Jiménez Tiene el cine de bate, eh Copa Tiene el cine de bate Abate María Cristina Y Florencia Novoa Yo me siento A vos, Tete, Custador Y yo, Jordano ¿No? ¿No? ¿Estamos? ¿Qué noche, Tete? ¿O qué noche, María Té? ¿Qué noche, María Té? ¿Qué noche, María Té? ¿Qué noche, María Té? ¿Eh? ¿Eh? Yo de Jordano me doy, eh No, 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 no Espero Espero Bien Entonces, vamos a ir ahora con mi simpatía Bueno Eh, para mi simpatía La Banda Ernesto Escampitón La Corona Pilar Jiménez Las Flores Sabate María Cristina Y los regalos El regalo Florencia Novoa El jurado decidió Que mi simpatía es La participante número 10 Priscila Joana Perúl-Centuel Otra, 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 otra La verdad que es un orgullo Mi simpatía Muchísimas gracias Ahí vamos con la corona La Banda ¡Gracias! 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 a quien fue elegida por el jurado y bien como lo decía Juan en esta elección que fue muy muy complicada con un hilo muy finito entre cada una de ellas les vamos a solicitar que suban para la coronación María Constantino Laura Fisera Lina Martino y Julio ¿Yo? ¿Soy yo? Me quedo acá el que cante o el que locutore Tenemos que agradecer los zapatos que está donando Gravaña que dona todo siempre Vamos a hacer un tour lo pensamos todas las chicas un sábado ¿Quién se anota? Nos vamos y nos vamos a la fábrica No, por lo menos me compramos más barato ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y aparte de presentar a Gravaña Te da permiso, ¿eh? A las dos les da permiso Esperá que yo vivo con ellas Esperá Después tenemos que volver a casa Agradecer a Gravaña también que hicimos los auspicios de nuestro programa de la hora de calado La Banda La Banda Marisa Marisa Constantino La Corona Laura Fisera Flores Lina Martino y el regalo Julio Pochetti Bien Segunda princesa de este certamen de la Reina del Sur de Italia 2019 es para la participante número 6 Luis Luz María Fernández Luz María Fernández ¡Gracias! El nerviosismo es compartido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bellas mujeres! ¡Gracias! 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 ¡Qué emoción! ¡Qué silencio! ¡Muchas gracias! Bueno Estoy en todos lados estoy regalando cosas que no voy a hacer la atención para un poco para un poco Bueno ¡Bien! Primera princesa ¿Viene ahora? ¿Quiénes son los que van a entregar los consejos? Y la corona Y la banda va a ser entregada por Leonardo Aiello La corona Patricia Trovato Flores Silvana Vitaliano y el regalo Lina Lina Diodati ¿Lina? Vení ¿Sabés que para mí mi primera princesa es mi afilia? A ver si La tengo de Guasas Mi princesa calabresa Así la llamo en el Guasas Y al balón Mi gran líder Escuchame Ya tiene novia Dejá de hacerle propaganda al chico Déjenlo tranquilo Por favor ¿No? ¿Cómo se llama la toda fidanzada Reancho? Mariel No 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 Jimena Es hermosa Buah Habla de la suegra No Es hermosa ¿Quién la conoce? Dígan lo contrario Claro Levante Con el perito Dígan lo contrario Vamos ¿Quién estamos con la Ya me conectamos con la primera princesa ¿No? La banda Leonardo La banda Leonardo 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 Xibu Acá no tenemos Santón y Santón Oh Mirá ¿Ves lo hubo? Bien Primera princesa Y nos vamos acercando ya al final también Primera princesa Es para Me encantó Me encantó Es de silencio Me encantó Qué bueno que estuvo No, no Pero fue de silencio Fue tremendo Fue de silencio Ah, mamá Mira Sí, sí Me representa Bueno, vamos a decirlo La participante Número 9 Primera princesa Mariana Belén Martúe No sé que haya un bolso Lo digo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dios mío Y si hacemos un par de sorteos Pato 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 Silvana Y si hacemos los cumpleaños El cine El cine debate El 24 Bien Linda jornada Salman No hay peleas Todo bien Todo bien Tenemos ópera Que es el próximo sábado Próximo sábado Bien Bien Un día Sí Bueno, no tal Ay, Dios mío ¿Qué hacemos? ¿Hacemos cumpleaños? ¿Hacemos de silencio? ¿Quién cumpleaños? A ver, levanten la mano ¿Quiénes son los que cumplen años? Allá Bien ¿Quién más? Dos ¿Quién más? No veo No veo Y me saludo No, nos conocemos Cuando saludamos Bien ¿Cuántos años? 25 ¿Cómo cuánto? Ya me lo dijo No, 25 Bien ¿Quién más? ¿Cuántos años está la señora? 33 Muy bien Muy bien ¿Se escuchó clarísimo? Clarísimo 15 ¿Hacemos fiesta? 35 35 Y 5 Y 5 No expliqué nada El 6 ¿Cuánto cumplís? 7 ¿77? Que vi que lo llevas ¿Cuál es tu nombre? Vicky Vicky Bueno, fuerte el aplauso para Vicky ¿Quién es? ¿Vale? ¿No es así? Muy bien Bueno, vamos a decir quién es ¿Cómo? Ay, pero espera un poco Nos pone nerviosos la chica Llévensela Yo quiero decir el nombre ¿Quién es el novio? ¿Dónde está el novio? Por ahí Vos Vos Sos el novio Cuando desfilamos con Daniela No nos miraste Así que ahora sí Camina, escucha Ahí Atiéndanlo ahora Sí, Lucas Háblale un poco Entretener un poquito Que se entretene Bien ¿Quiénes son los que van a dar el regalo? Bueno La banda Nuestra vicepresidenta Primera Caballera Doctora Lucía Marando Vamos Lucía La corona Nuestro cónsul Gianluca Guerreiro Ah, güey, güey, güey Perdón Güerriero Perdón Perdón Güerriero ¿Quién? La capa Y el bastón Narela Narela Soriano Las flores Ah, yo María Teresa No, porque había puesto tantas cosas para el arte secretario Yo, yo Y el regalo Y el regalo Domingo Pagano Y el pasaje a Italia Mery El pasaje Acá lo tengo, eh Yo no tengo A mí no me dieron ningún pasaje No busques en mi carpeta porque no estaba No solo mirando Bien, el pasaje está en la consagrada Bueno, muy bien Bueno, muy bien Ahí vamos Las flores son para María Teresa Las tiene que tener No se las lleva a casa Ernesto Teléfono para Ernesto Bien, puede pasar para aquí usted, señora Ahí estamos todos juntos Muy bien Muy bien Bueno Ay, Dios mío Gente, escúcheme una cosa Si ustedes me hablan Si me hacen un silencio de cine Como decía antes Que quedó bárbaro Digo quién es la ganadora ¿Les parece? Y me sigue dando indicaciones ¿Cómo será? Pobre chico Lucas ¿Cómo será Lucas? Sí, me decías Mariela Soriano Va a entregar La corona Que es nuestra reina Del sur de Italia 2018 Así que un aplauso para ella Por favor Se nos está haciendo la reina Y va a coronar A la nueva reina del sur de Italia En esta edición 2019 El premio es para La participante número 4 Lucina Pertiveña Lucina Pertiveña Nueva reina del sur de Italia En la asociación Calabresa De la República Argentina Nueva reina del sur de Italia 2019 Mientras tanto Aplaudemos al gran jurado Que hemos tenido en esta labor Y que saluden a la gente Muchísimas gracias Gracias por la febrera Una vez que han realizado No se maten que no vamos Con los ojos son tríos ¿Eh? Espérenme Espérenme Ahí está Quiero pedir también A los otros participantes Que se acerquen Hacia adelante En el escenario Fuerte el aplauso Para nuestra nueva reina Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y se nos abrimos un poquito Le damos un fuerte aplauso También a las otras participantes Que también han estado aquí Adelante la reina Y además participantes Por favor Muchísimas gracias La reina A la asociación de Montemarano Que es de la región Campaña Que es provincia de Avelino Y es de la zona De la zona de Montemarano Muy bien Fuerte el aplauso Muchísimas gracias Bien Una foto de la santa A la revista Una foto de la santa Mariana Bien Vamos a la reina A las cinco La foto Para la revista En esta revista Tenemos Muy bien Bien También tenemos Me decía Marité Que va a haber la elección La reina de Calabria Ahora en diciembre Había que decir En noviembre Primero Día de la santa Así que sería Otra oportunidad Para que se presentara Yo nosotros Les agradecemos muchísimo A todas las chicas Y disculpen Yo me pongo muy nerviosa Porque para mí Cada una de ellas Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Estamos cortos La reina de Calabria La reina de Calabria La reina de Calabria Y La reina de Calabria